Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy comienza un nuevo año y por tanto comienza una nueva etapa en el canal. Y qué mejor forma de comenzarla que con la previa del gran derbi sevillano entre evidentemente Betis y Sevilla mañana en el Benito Villamarín. Estamos aquí para analizar las claves del partido, de qué forma el Betis puede hacerle daño al Sevilla, la importancia de canales y mucho más. ¡Comenzamos! Antes de entrar en las claves del partido vamos a analizar un poquito al Sevilla Fútbol Club de Julen Lopetegui. Partiendo desde el 4-3-3 asigna roles muy definidos, muy típicos, muy estereotipos entre comillas en el fútbol. Con un pivote posicional como Fernando, como Goodell, para recibir entre centrales, para ir a presionar tras pérdida, para intentar entre comillas darle equilibrio al equipo. Un interior, un futbolista mucho más de toque, de un rol más organizativo, más creador de pisar la base de la jugada como es Rakitic, aunque es cierto que al Sevilla en esta faceta le está costando tras la salida de Vanega. Y el otro es entrocampista, un futbolista más de ir y de volver, de más llegada, de buen golpeo, cambio de orientación como es Joan Jordán. Arriba, los tres de arriba, un extremo puro como normalmente suele ser el bueno de Lucas Ocampos. En la otra, un futbolista un poquito más de recibir en pasillo interior, de recibir por el carril central, de meterse para adentro para que el lateral suba, como suele ser Suso y en punta de ataque, o en Neziri o de Jong. Uno, que es un futbolista referencia, muy fuerte, un 9 que gana muchos duelos y otro un jugador de correr al espacio más móvil y un poquito más de correr a la espalda de la defensa rival. De todas formas, como siempre, al final del vídeo, daré los dos onces. Con balón en fase ofensiva, este Sevilla es un equipo que opta por la salida desde atrás, normalmente con los dos centrales abiertos y con uno de los dos interiores viniendo a recibir entre ellos. ¿Qué problema viene teniendo el Sevilla? Pues que Joan Jordán, yo no creo que sea un futbolista de este perfil, de superar presiones mediante la conducción, mediante el pase, que no un futbolista que pueda desbordar con facilidad para superar presiones y que Rakitic, lo cierto es que también se está quedando realmente corto en esta faceta creativa. Por eso mismo al Sevilla, en la fase de creación, en las salidas de atrás, le está costando bastante y al final, en muchas situaciones del partido, tiene que optar por el balón en largo. En ataque posicional, pues creo que lo mismo, también un equipo que tiene muchas dificultades para generar por dentro, para generar por los pasillos interiores. ¿Con qué consigue corregirlo? Pues porque evidentemente por fuera sí que tiene argumentos, armas, bazas de sobra. Con Ocampos y Acuña en izquierda y con Suso y Navas en derecha, evidentemente son futbolistas de muchísima calidad y que al Sevilla le permiten corregir esos problemas que tiene por dentro para sobrecargar las bandas y poder tener toda su fuente de ataque, toda su fuente ofensiva desde esa zona. Esos futbolistas, las dos parejas de laterales y extremos, son los principales argumentos de este Sevilla, sobre todo en el ataque posicional, en fase ofensiva. En fase defensiva, este Sevilla me parece uno de los equipos más completos de la liga, que más compiten desde el no tener el esférico. ¿Por qué? Pues principalmente porque tiene una capacidad física brutal para ir a presionarte. Es un equipo que tácticamente está muy trabajado, pero que también tiene la capacidad física y tiene perfiles de futbolistas capacitados de sobra para poder ir a presionarte de forma intensa y coordinada. Joan Jordán, Ocampos, cualquiera de los dos delanteros y además sus dos centrales tienen nivel sobrado para poder defender lejos de su portería. Ambos son de un perfil de poder correr hacia atrás si su equipo lo necesita, pero también de ganar duelos. Si el Sevilla va a presionar y el equipo contrario le juega el largo, ambos centrales tienen nivel sobrado, capacidad de sobra para poder ganar ese duelo y devolverle la posesión a su propio equipo. Y ya no solo eso, ya no solo que la presión es un equipo muy efectivo, sino que cuando tiene que defender su área, defender en bloque abajo, esperar a su rival, ya sea porque va por delante en el partido o porque prefiere plantear el enfrentamiento. De esta forma, tiene capacidad. Sus centrales son brutales defendiendo su propia área y es muy complicado hacerle un gol. Si a los dos centrales, que son muy buenos, le sumamos uno de los dos pivotes porque o Fernando o Gudel tiene muy buen nivel, es muy complicado meterle un gol a la Sevilla cuando quiere esperarte. Tiene centrales que defienden muy bien su área y que te lo ponen muy, muy, muy complicado. Son futbolistas muy intensos, muy concentrados, muy agresivos y eso, evidentemente, siempre lo complica a todos mucho más. Antes de entrar en las claves del partido y relacionar todo esto con el actual Betis de Manuel Pellegrini y hablar de lo que puede ser este derbi, tengo que comentar, me veo la obligación de comentar que este Sevilla compite siempre. Puede jugar mejor, puede jugar peor, puede ser superior, puede ser inferior a su rival, pero siempre te va a competir. Es un equipo que física y psicológicamente me parece muy, muy, muy fuerte. Ya no es complicado jugar mejor que ellos, que también, sino que ganarles me parece ya un logro porque es un equipo que sabe aguantarte muy bien cuando estás siendo inferior, un equipo que nunca pierde la concentración, un equipo muy intenso, con las ideas muy claras, un equipo que desde mi punto de vista compite a las mil maravillas y esto en un derbi creo que se multiplica, que multiplica su importancia. Entrando ya en las claves del partido y analizando lo que puede ser este gran derbi, en primer lugar tengo que decir que yo creo que el Betis está totalmente condicionado por el planteamiento de Jules Lopetegui. Normalmente un equipo que va a presionar, pero por ejemplo Fintra Villarreal le regaló la pelota y defendió un bloque bajo durante muchísimos tramos del partido. Honestamente creo que Lopetegui optará por ir a presionar al Betis porque también esto suele causarle más problemas al equipo de Pellegrini y veremos a ver qué soluciones pone Pellegrini para ello. Yo creo que el principal protagonismo en salida para Sergio Canales, evidentemente el Cántabro en esta faceta del juego es muy bueno, conduciendo para romper presiones, asociándose, entendiendo el juego, abarcando también muchos metros dentro de esa salida, ocupando muchas zonas, yendo, volviendo, metiéndose entre líneas, viniendo a recibir, arrastrando marcas, ahí el Cántabro debe tener mucha responsabilidad, mucho protagonismo. Y veremos a ver qué tal están también los otros futbolistas que tienen su importancia en esta faceta. A Isa Mandi, Andrés Guardado, veremos qué tal Guido Rodríguez, y como no también Claudio Bravo, que según dijo el míster el otro día en rueda de prensa, apunta a titular. Yo creo que el Sevilla va a ir a presionar con total libertad y de una forma muy agresiva en presión alta en algunos tramos del partido, principalmente porque es que si el Betis juega en largo, lo más seguro es que pierda ese duelo. El nivel de Koundé y de Diego Carlos, frente al nivel de cualquiera de los delanteros del Betis, Sanabria, Loren o Borges Iglesias, creo que es evidente. Y yo no me imagino a uno de los delanteros del Betis ganando duelos entre esas parejas de centrales de tanto nivel, principalmente porque ya hemos visto perder duelos contra centrales que teóricamente son de menores capacidades que los del Sevilla. Por eso mismo creo, de hecho el derbi del año pasado fue algo muy similar, el Sevilla comenzó a ir a presionar al Betis porque se da cuenta de que cada vez que jugaban largo, Koundé y Diego Carlos ganaban absolutamente todos los duelos a frente a Borges Iglesias. Por esto mismo creo que el Sevilla tendría sentido que plantease un partido de ir a presionar al Betis con todo en campo contrario. Aún así, tenemos la faceta de que es un derbi que a lo mejor nos quiere arriesgar, que prefiere asegurar, resguardarse, pero yo creo que en un partido normal lo que tendría más sentido es esto, ir a presionar al Betis. Sin balón, en fase defensiva, el Betis tiene la obligación desde mi punto de vista de ir a presionar, alejar al Sevilla de su propia área, del área del Betis, porque ahí ya lo hemos visto que defendiendo su área le cuesta una barbaridad. Cuanto más lejos esté en Nava y Acuña de la defensa del propio área, de Cláudio era mucho mejor para los intereses del Betis. Por esto yo creo que tiene sentido ir a presionar a su rival. Si permite que el Sevilla se asiente en campo contrario, en el campo del Real Betis, con cierta facilidad y pueda instaurarse con los extremos, con los laterales, con los interiores, creo que el Betis no tiene capacidad suficiente para poder defender esos ataques. De hecho, frente al Levante lo vimos, las poquitas veces que le atacaron le costó un mundo. Por esto yo creo que tiene sentido ir a presionar e intentar que el Sevilla esté lejos de la portería contraria el mayor tiempo posible. Veremos también si en ese juego largo, cuando el Betis consiga presionar, Mandi y Víctor Ruiz están intensos, están fuertes, están coordinados también para ir a esos duelos. Y veremos a ver, porque eso tiene mucha importancia. Si el Betis va a presionar con todo, Bono juega el largo y el delantero de John Wenesiri empieza a ganar duelos, la presión es para nada y el Sevilla además podría salir con espacios. Es algo que ya sucedió el año pasado en el derbi de ida, que de John le pegó un repaso a Bartra y si no recuerdo mal, Zoufedal. También jugó aquel día Mandi, si no me equivoco, Sidney. Pero en fin, de John le pegó un repaso a los tres centrales que jugaron aquel día ese derbi. Por eso creo que es algo que tiene mucha importancia, que los centrales se impongan cuando el Sevilla quiera jugar el largo por la presión que está recibiendo del Betis. Tras la vuelta de Sergio Canales, creo que la idea de juego del Betis va a pasar a ser con la que comenzó la temporada, intentar tener la pelota y defenderse de esa forma. Intentando tener largos tramos de posesión, intentando tener el esférico ya no solo para poder atacar, sino para que el rival no te ataque y no tengas que sufrir atrás, porque cada ataque que recibe el Betis es un verdadero drama a nivel defensivo. Por ello mismo creo que será complicado tener la pelota porque el Sevilla es un equipo que presiona muy bien, que es muy coordinado, que está muy trabajado en esos aspectos y que en coberturas y en ayudas también es un equipo muy capacitado físicamente, pero tiene el Betis a Sergio Canales como principal baza para intentar llevar a cabo ese plan. Yo creo, honestamente, que el Betis debe imponer a lo único, desde que mi punto de vista sabe jugar, a lo único que este Betis sabe jugar y que ha demostrado tener capacidad sobrada para ello es al ataque posicional, a intentar tener ataques posicionales, a presionar tras pérdida, a tener al equipo rival en su propio campo, porque si no, este Betis no puede defender tembloque bajo porque recibe muchas ocasiones e incluso goles porque la defiende mal, no tiene piernas para poder salir al contragolpe, menos aún ahora con la baja de Tello. Creo que un plan que se salga del intentar tener la pelota e instaurarse en campo contrario al Betis yo creo que le podría salir realmente mal. Puede ser más agresivo o menos en la presión, un poquito más o menos conservador, pero tiene que intentar tener la pelota porque si no va a recibir un ataque tras otro y con esta defensa un ataque tras otro es sinónimo de ocasión clara tras otra y esto el Betis no se lo puede permitir de ninguna manera. Por esto mismo que estoy comentando de la importancia de los ataques posicionales tengo serias dudas con algunas posiciones del once que puede partir mañana con Manuel Pellegrini en el banquillo, sobre todo en el extremo derecho porque tiene a Joaquín, Lainez que hizo un buen partido y a Aitor Rival, creo que son los tres candidatos más firmes a poder ser titulares. ¿Qué sucede? Joaquín en ataque posicional me parece el mejor de los tres sinceramente, pero es que luego, claro, necesita el Betis tener mucho trabajo en esa zona porque tiene que defender a Acuña y a Ocampos y ahí Joaquín a nivel físico evidentemente no está capacitado ni para eso ni para lanzar presiones que también es un aspecto muy importante del juego. Lainez también puede ser de la partida porque en ataque posicional es un futbolista muy bueno pero luego quizás te viene mejor tenerlo en el banquillo. Aitor Rival te va a dar muchísimo trabajo lanzando presiones y marcando a Acuña pero luego en ataque posicional se suele quedar un poquito corto y a Emerson no le potencia tanto. En fin, entre esos tres yo creo que está el debate y veremos a ver Pellegrini al final por quien acaba optando pero yo tengo muchas dudas por lo que os he comentado por el tema de eficacia en ataque posicional pero luego dificultades a la hora de presionar y de trabajar sobre el extremo contrario. Esto es un derbi y en las claves del partido no podemos dejarlo sin comentar el factor derbi. Es cierto que ahora con los campos vacíos sin aficiones todo va mucho a menos porque yo hay veces que lo veo como algo contraproducente el hecho de jugar de local. A veces el equipo que juega como local tiene la presión de ganar es cierto que tiene la afición encima la propia evidentemente pero que luego quizás eso se puede convertir en algo negativo por los nervios por la presión de tener que ganar y que al final le puede salir mal y luego los que juegan de visitante ya no tienen ese factor de ganar en campageno que permitime la presión a todos los futbolistas yo creo que les pone mucho ganar un derbi fuera de casa. Por esto mismo creo que todo esto se reduce mucho más que ya no no es un derbi tan derbi y que al final se asemeja más a un partido normal de liga que a un derbi sevillano que evidentemente es algo mucho más allá de estar con los campos vacíos. Yendo con ambos onces mi apuesta de los que va a situar Manuel Pellegrini para mañana en el derbi Claudio Verabón Portería esperemos que llegue porque esto dependerá de si sigue lesionado o no ya comento en red de prensa que tenía muchas opciones de volver. Defensa de 4 pues para los que hay disponibles Emerson Mandy Víctor Ruiz y Juan Miranda doble pivote para Guido Andrés Guardado yo creo que en el extremo izquierdo estará Sergio Canales aunque evidentemente será algo muy similar a lo que veíamos a principio de temporada me cabe la duda de si Guardado ocupará ese extremo izquierdo o será Canales pero creo que ambos serán de la partida mañana como me apunta Nabil Fekir en banda derecha os he comentado que tengo muchas dudas pero yo creo que el míster se va a quedar con Joaquín y en punta de ataque obviamente creo que el único que en el que va en el play Irene ha estado confiando Tony Zanabria el paraguayo a pesar de que su rendimiento desde mi punto de vista ha pegado un bajón respecto a lo que le veníamos viendo por parte del Sevilla en portería Bono defensa de 4 para Navas Diego Carlos Koundé y el lateral izquierdo Marcos Acuña el pivote Goodell porque Fernando está de baja los dos interiores Joan Jordán junto a Rakitic en bandas Ocampos Susso y en punta de ataque habría un debate muy bonito pero es que Nesiri lleva 9 goles así que yo creo que será el titular más que nada por esa racha goladora que al Betis le puede salir verdaderamente caro en el derbi hasta aquí el vídeo de hoy es cierto que esta mañana ha salido en el medio del Betis al final de la palmera que hay problemas con el COVID de la plantilla del Betis que puede haber un brote que quizá el partido se aplace pero bueno evidentemente la previa la tenemos que tener por aquí en el canal a expensas de lo que digan esta tarde y veremos a ver en qué queda todo esto esperemos que solamente en un susto y que el derbi se juegue en total normalidad y con todos los efectivos de ambos equipos a disponibilidad de sus entrenadores hasta aquí el vídeo de hoy como siempre os digo dejad un like si os ha gustado suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima